El siguiente tema se lo dedico a todas las mujeres A todas las mujeres venenosas El siguiente tema se la dedico a todas las mujeres ¿Qué me voy a hacer? ¡No sé! La verdad es que me da con su voz sin brillar El abierto sin morir, un gran obstáculo ¡Qué falta! Un maldito veneno que viene en plástico de melos En botecitos de miel El abierto sin perdido, soy un ilusofendido Que vende el alma por las de extracción Un maldito veneno que viene en plástico de melos